Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal y en esta ocasión te voy a dar una serie de claves para que puedas analizar si tu árbol familiar se encuentra sano o si se encuentra enfermo o totalmente desordenado porque al fin y al cabo no es lo mismo vivir, digamos, con un orden sistémico proveniente de tus ancestros que, bueno, pues vivir todas las consecuencias de todos esos desórdenes, de todos esos procesos abiertos que han quedado por resolver y por integrar y por incorporar en el sistema familiar. Así que, bueno, muy atento, muy atenta porque, bueno, voy a compartir contigo algunas pistas sobre todo para que vayas identificando cómo también estás viviendo la historia familiar en tu día a día. Bueno, lo primero que debo decir es que no existen árboles familiares perfectos, maravillosos, hiper-mega depurados de toxicidades y de cosas porque, como dice mi madre, en todas las familias se cuecen habas, ¿no? Esto es verdaderamente importante tenerlo en consideración porque el objetivo, por ejemplo, cuando hacemos técnicas de sanación como las constelaciones familiares, el reversing, MDR, hipnosis, biodiscodificación, no es al fin y al cabo dejarlo todo súper mega impoluto en el sistema familiar, ¿vale? Porque realmente nosotros no somos los salvadores de nuestro sistema familiar. De hecho, es muy importante que si tú estás en un proceso de autoconocimiento, de sanación, te rijas por una regla que es muy importante, que es la regla y el orden de la aceptación, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, lo que ha pasado en el sistema familiar no lo puedo cambiar. Es decir, lo que puedo cambiar es cómo a mí me afecta lo que ha sucedido en el sistema familiar. Pero yo no soy el responsable de tener que ir, bueno, pues sanando a todos mis ancestros. Esto realmente te lleva, digamos, a que tú paralices tu vida para, bueno, vivir por y para tus ancestros. Entonces, bueno, en este sentido quería dejar claro al principio del vídeo que lo verdaderamente importante no es saber si tu árbol familiar está absolutamente maravilloso y fantástico y está totalmente exento de problemas, ni mucho menos. Porque ya te digo que, bueno, pues las personas vivimos procesos, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues nuestros ancestros también han enfrentado sus procesos desde su grado de conciencia, ¿sí? Y tú, si estás en un proceso de sanación y de conciencia, bueno, pues a lo mejor lo puedes hacer un poquito mejor que ellos. Y esto los va a liberar y va a facilitar la sanación del árbol familiar, ¿vale? Lo verdaderamente importante es que para poder analizar si tu árbol familiar está sano o enfermo, hagas un análisis de las fidelidades y de los contratos inconscientes que te unen precisamente a la historia de tus ancestros y cómo esos contratos te influyen en tu día a día, ¿no? Esto es verdaderamente importante. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. En los árboles familiares que están sanos, evidentemente hay patrones, hay fidelidades, hay procesos de aprendizaje, sí, pero todo esto realmente no paraliza la vida de los descendientes, ¿de acuerdo? Entonces, si tú, por ejemplo, pues estás viviendo una vida en la que, bueno, pues tienes tus problemas, tienes tus cositas, bueno, pues realmente la vida te está enseñando y tú estás haciendo tu ejercicio de aprendizaje y estás incorporando las situaciones desde una mayor consciencia, bueno, esto realmente va a reparar lo que realmente haya podido pasar en tu sistema familiar porque los árboles no se trata de identificarlos como sencillamente están sanos o están enfermos, sino cómo las personas viven su vida con conciencia para ir poniendo orden en lo que sucedió, aceptando lo que sucedió, sí, entonces, si tú, por ejemplo, estás viviendo tu vida, pues, de una manera consciente, de una manera ordenada, sabes identificar tus procesos de aprendizaje, sí, por muchas cosas difíciles que hayan pasado en tu sistema familiar, este ejercicio que haces tú de conciencia ya lo estás sanando, lo estás reparando, porque no hay mayor orgullo para un sistema familiar, para todo árbol, ¿no?, que sus descendientes vivan con conciencia y vivan sus procesos personales con esa luz, ¿no?, conectados con ese orden interior, ¿sí? Entonces, bueno, esto en relación a este aspecto, si tu árbol familiar, bueno, pues, se caracteriza por mucho drama, mucho accidente, mucho suicidio, mucha enfermedad, mucha escasez económica, y tú en tu vida estás pasando por situaciones parecidas, por ejemplo, es que parece como que nunca me sale el trabajo que yo quiero, o parece como que no soy feliz, parece como que mi vida está paralizada, me siento muy solo y no encuentro el sentido de vivir, es muy probable que en tu sistema familiar haya una serie de causas que estén, bueno, pues, contribuyendo a esta sensación que tú tienes en tu vida, ¿sí? Con lo cual, uno de los grandes ejercicios que yo te voy a recomendar, siguiendo, digamos, un poco lo que te estaba diciendo anteriormente, es que analices, digamos, cuáles son esas fidelidades que tú, inconscientemente, puedes estar cargando en relación a los procesos de drama de tus ancestros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tu árbol está enfermo, porque hay mucha situación de, pues, eso, precisamente de caos, de accidente, de enfermedad, de ruina económica, por ejemplo, que también vemos mucho esto, pues, bueno, pues, tú por el hecho de pertenecer a ese árbol enfermo, pues, vas a recibir una inercia, vas a recibir ese desorden, al fin y al cabo, ¿no? Debes tener en cuenta que un árbol da frutos, ¿sí? Y si un árbol está enfermo, el fruto, al final, recibirá también, pues, los efectos de esa enfermedad, ¿sí? Entonces, entiendo enfermedad como un proceso que el árbol transmite al fruto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues, que para poder averiguar si realmente tu árbol familiar está sano o enfermo, bueno, pues, tienes que ver cuál es la calidad de tus experiencias de vida. ¿Cómo vives tu vida? ¿Desde qué grado de bienestar? ¿Desde qué grado de conciencia? ¿Desde qué situación estás viviendo tu vida? Entonces, claro, aquí hay que ir viendo, porque si lo que tú estás viviendo lo puedes también encontrar en tu árbol familiar, bueno, pues, de alguna forma nos está hablando de que, esa conclusión nos habla de que seguramente estás replicando este tipo de situaciones, estos patrones tóxicos, ¿de acuerdo? De hecho, ya hablé de este tema más ampliamente en el vídeo que te voy a dejar en la descripción, de los patrones limitantes tóxicos y cómo sanarlos, porque realmente es verdaderamente impresionante observar cuando haces un análisis del árbol transgeneracional, como, bueno, pues, lo que no resolvió el abuelo, pues, al final el nieto se lo come, y dices, pero bueno, pero vamos a ver, ¿pero esto qué es, no? Bueno, y es precisamente eso, ¿no? Que los descendientes, ¿no? El alma de los descendientes, me voy a poner un poquito filosófico, de alguna manera, en agradecimiento a la vida que los ancestros nos han dado, pues, cargamos o tendemos, digamos, a cargar con procesos que nuestros ancestros no pueden asumir, porque son dolorosos, porque son demasiado grandes, por la razón que sea, y al final estamos viviendo como descendientes nuestra vida y la vida de nuestros ancestros y las consecuencias de los procesos no atendidos de nuestros ancestros. Y esto, pues, merma nuestra calidad de vida. Por eso, si atendemos y si nos fijamos en cómo yo, por ejemplo, vivo mi trabajo, cómo yo disfruto de mis relaciones, cómo yo gozo la vida, cómo yo, sí, y yo encuentro dificultades en este tipo de escenarios, bueno, pues, es muy probable que en mi sistema familiar haya fidelidades al dolor, fidelidades al sufrimiento, haya situaciones límite que me están alejando de ese gran objetivo que tenemos todas las almas cuando llegamos a la vida y es disfrutar plenamente de esta experiencia física, ¿sí? Con lo cual, bueno, pues, habrá que hacer un ejercicio de ir reparando esto. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque te cuento, estamos aquí, en este vídeo, pues, compartiendo desde el punto de vista tuyo, en relación a tus ancestros, pero debes tener en cuenta que tú, pues, también, posiblemente, tengas hijos, ¿sí? Y en la medida en que tú te haces responsable de tus propios procesos, liberarás a tus hijos de tener que, bueno, pues, atender tus procesos desde su experiencia física, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hago un llamamiento, pues, a la responsabilidad de los padres para que asuman su propio proceso personal. Porque cuando una persona no se responsabiliza de su proceso personal, algún descendiente, pues, evidenciará que ahí hay algo que limpiar, que hay algo que integrar, que hay algo que sanar, al fin y al cabo. Entonces, claro, de alguna manera forzará inconscientemente al descendiente, ¿no?, a hacerlo visible, ¿sí? Y a resolverlo por, digamos, por sí mismo, en lugar de, bueno, pues, asumir la propia responsabilidad y de alguna manera resolver ese punto en el cual el proceso se ha estancado, ¿sí? ¿Por qué? Porque me da miedo afrontar el proceso, no me siento capaz de afrontarlo, me resulta demasiado doloroso, entonces, bueno, un poco va por ahí la línea, ¿vale? Así que, bueno, ¿cómo sanar el tema de, bueno, pues, los patrones familiares tóxicos que, bueno, pues, de alguna manera estoy comiéndome de mi árbol? Bueno, pues, hay diferentes técnicas, ya te he comentado, pues, por ejemplo, las constelaciones familiares, está la MDR, la hipnosis, está también, pues, la bioneuroemoción, hay un montón de técnicas. De hecho, puedes utilizar cualquiera de ellas, porque cualquiera de ellas, al fin y al cabo, te van a facilitar una desprogramación, ¿sí?, en base, digamos, a la toma de conciencia. Y esto es muy importante que lo tengas en consideración. Estas técnicas te van a ayudar a hacerlo, pero estas técnicas no son milagrosas por sí mismas, aunque haya mucha gente que, bueno, pues, se empeñe en mostrar el carácter mágico y milagroso, no. Lo que realmente es transformador es tu grado de conciencia en relación al proceso, ¿sí? Entonces, muchas veces tú te estás comiendo cosas de tu árbol, que dices, ostras, es que yo no era consciente de que ese proceso estaba ahí. Bueno, en la medida en que eres consciente, lo puedes liberar, puedes trabajar con ello y lo puedes incorporar desde otro ángulo, es decir, puedes dejar de estar fidelizado a eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los casos de árboles como muy enfermos, pues, claro, hay mucha acumulación de procesos difíciles. Entonces, claro, llega un momento en el que los descendientes tienen su vida absolutamente bloqueada, paralizada, aparecen enfermedades de todas partes, aparecen sabotajes que dicen, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Que Dios se ha enfadado conmigo? ¿Yo qué le he hecho a Dios en otra vida? Bueno, pues, no es que le hayas hecho nada a Dios en otra vida, es sencillamente, pues, que hay una serie de condicionantes ahí que hay que ir limpiando en base a la toma de conciencia y a poner luz. Es que la luz es lo más sanador, ¿sí? Entonces, en lugar de estar ahí en el drama, en la angustia, en la complicación, no, voy a asumir la parte que me toca de responsabilidad, no de sanar a mis ancestros. Tengo que aceptar lo que pasó, desde luego, sino, bueno, pues, dejándome de fidelizar a esas, sí, a esas fuerzas inconscientes e invisibles muchas veces que me están, bueno, pues, haciendo replicar el proceso o ser la víctima de un proceso, ¿sí? Que no es mío, pero que de alguna manera me salpica y que me viene de los ancestros. Por tanto, bueno, pues, ahí me queda, ahí queda el tema, ¿no? Verdaderamente importante este aspecto, porque, claro, muchas veces, muchos de esos patrones es que son invisibles y a lo mejor tú no sabes que tienes, bueno, pues, un código de no merecimiento de la prosperidad, ¿sí? Y tú estás ahí trabajando, yo qué sé, por ejemplo, 14 horas al día y 6 días a la semana y resulta que sí, que, bueno, pues, que vives bien y tal, pero resulta que, bueno, pues, tienes ahí un código de, pues, bueno, pues, de no merecimiento de la prosperidad y eso te obliga a estar continuamente sacrificándote y viendo el trabajo y viendo a tus clientes y viendo, pues, el ámbito laboral de una manera difícil para, bueno, corresponder a ese código, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Cuando tomas conciencia de ellos, entonces, cuando te puedes liberar, tú no te puedes trabajar algo que no sabes que está ahí, ¿sabes? Es que es así. Entonces, bueno, en relación, digamos, a analizar las situaciones de los árboles familiares para identificar si tu árbol está sano o está enfermo, ya te digo, mira realmente cómo están impactando las historias familiares pasadas, es decir, de tus ancestros, en tu vida. Vas a alucinar de lo que vas a descubrir. Ya me lo dejarás en los comentarios, ¿vale? Y luego, por último, una cosa que quiero comentar también. En todos los sistemas familiares, creo que ya lo he comentado anteriormente, pasan cosas, ¿no? Y todas las almas, de alguna manera, estamos fidelizados a nuestros ancestros, ¿sí? La cuestión es cómo te fidelizas y a qué te fidelizas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tú has tenido un ancestro, pues que ha sido, yo qué sé, millonario, que ha tenido muchísimo éxito, muchísimo reconocimiento, ¿no? Que ha vivido hasta los, yo qué sé, 95 años y ha vivido sano y ha vivido consciente y tal, ¿no? Que tú te fidelices a eso, oye, pues está bien. Es decir, que todos los patrones no tienen por qué ser limitantes o tóxicos o negativos y no todos los patrones, pues te llevan al, pues eso, pues a la parálisis de vida o a la enfermedad. Lo quería matizar porque muchas veces cuando hablamos de patrones enseguida le adjudicamos un adjetivo negativo, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, no es así. Oye, ¿y qué pasa? Es decir, yo estoy fidelizado también a, pues bueno, a un buen merecimiento, a una buena conciencia, a disfrutar el amor y el gozo, por ejemplo, ¿sí? Estras, este tipo de fidelidades son maravillosas. Esas no te las vas a desprogramar, lógicamente, ¿no? Siempre que las vivas con conciencia desde tu lugar, por supuesto, ¿no? De hecho, muchas veces lo que se hace en constelaciones familiares y sistémicas es, bueno, pues devolver todos esos patrones y todas esas situaciones que son de nuestros ancestros y que nosotros nos hemos encargado de llevar con nosotros por amor ciego a ellos. Ya, esto realmente, bueno, pues las almas lo hacemos desde, bueno, pues muchas veces desde la ignorancia, ¿no? Porque pensamos que así les liberamos de la carga, pero en realidad no los liberamos, perpetuamos los efectos negativos muchas veces de esto, ¿no? De lo que han vivido. Entonces, bueno, al final te ves, por ejemplo, que, pues el abuelo, bueno, pues, y el nieto, pues bueno, están viviendo más o menos lo mismo, ¿no? Y ves en el nieto un claro reflejo, ¿no? De la inconsciencia del abuelo. Incluso es posible que se parezcan físicamente. No sé si te ha pasado este tema, no sé si lo has estudiado, pero también es bastante habitual observarlo. Así que, bueno, me parece muy importante hacer este ejercicio. Y, bueno, de verdad, si te encuentras, digamos, en un árbol enfermo, no lo juzgues. Es decir, vale, pues yo acepto que han pasado cosas muy difíciles en mi árbol familiar y, bueno, pues en mi mano está, bueno, pues ponerme a trabajar en mí para ir, bueno, pues desde mí, es que esto es muy importante. No es voy a sanar al abuelo, no es sanar al abuelo, es me sano yo y la fidelidad que tengo a lo que le pasó a mi abuelo. Esto es verdaderamente necesario incorporarlo desde este ángulo, porque si no, pues al final es que te descolocas tú solo del sistema familiar, ¿vale? Así que, bueno, en fin, déjame en los comentarios cómo, qué tipo de situaciones hay en tu árbol familiar, cómo las afrontas, cómo vives tu vida, qué cosas positivas también recibes de tus ancestros y, bueno, qué patrones negativos también has podido identificar y no sabes muy bien cómo resolver. Porque al fin y al cabo, aunque, bueno, las personas podemos ser muy distintas, cada uno tiene su propia personalidad y tiene sus propias experiencias, pero al final los dramas de todos los sistemas son más o menos los mismos. Prácticamente en todos los sistemas familiares hay exclusión, hay drama por la muerte de personas que se van jóvenes, hay situaciones límite relacionadas con el tema de la enfermedad, ¿no? Es decir, hay cosas que son difíciles, ¿vale? Entonces, bueno, entre todos, quiero decir, si compartimos también nos vamos a ver como muy reflejados, ¿no? Así que, bueno, si te apetece compartir desde tu libertad y sobre todo desde el respeto absoluto, bueno, pues tienes la caja de comentarios para poder compartir tu caso. Bueno, chicos, chicas, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gusta mucho este tema, seguiré profundizando en ello. Ya te digo, déjame en la caja de comentarios si tu árbol familiar está sanito o, bueno, tiene algunas cositas que arreglar que son un poquito duras. Y, bueno, pues así también compartimos, ¿vale? Nosotros nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal con muchísima más información sobre constelaciones familiares, ¿de acuerdo? Venga, chao, chao.